¡Varias, mamá! ¡Pasa, cancha! Miro acá, miro allá, linda Chabelita, ¿a dónde está? Miro acá, miro allá, linda Chabelita, ¿a dónde está? Aquel parque lleno de flores fue el testigo de nuestro amor Llevo grabando en mi memoria el primer beso de tu amor El primer beso de tu amor Miro aquí y miro allá, y aquí está mi amor Y cómo bailan la gente de Tontos, Bamba, Chusy, Bamba, Cruz de mis amores Provincia de Caineyo, Chusita, Víctor Fajardo, en Ayacucho, ¡Andorario! ¿Qué tienes tú, linda Chabela? ¿Para qué sufre tanto mi corazón? ¿Qué tienes tú, linda Chabela? ¿Para qué sufre tanto mi corazón? De una casita tan humilde soy el dichoso donde nací Ay, negrita, me entregaste tu amor sincero de corazón Tu amor sincero de corazón Ay, tarumbo, tarumbo, ay, venado, venado Quiero que corras deprisa en busca de mi amada Ay, tarumbo, tarumbo, ay, venado, venado Quiero que corras deprisa en busca de mi amada Ay, Chabela, Chabela, linda Chabelita ¿Dónde estás? Vuelve pronto Que Darío te espera Porque Darío te quiere Por eso te canta Oiga Producción de musicales El yaullerito Y con Darío Sánchez ¡Qué bonito! ¡A bailar! ¡Eso! ¡Eso!